hola chicas cómo están bienvenidos una vez más a mi canal ya que pues bueno ya se vienen las graduaciones ya se viene que el regalito que el collar que los aretitos y bueno yo me vine a grabar aquí a esta tienda ya que en el anterior vídeo yo les hice un vídeo blog pero les mostré sólo algunas cositas ahora sí ya les enseño toda la tienda detalladamente para que ustedes puedan ver lo que manejan y bueno pues aquí hay algunas cositas que llegaron como esos brazaletes como esas pulseras y también y también chicas esta joyería pues también les voy a contar esta es una joyería de joyería fina que maneja el rodio oro laminado y acero y bueno les voy a contar las promesiones que tienen por ejemplo en la compra desde el paquete básico que es de 2.500 pesitos te hacen menos 20 por ciento o sea que vienes pagando dos mil pesos de regalos dos juegos de acero inoxidable ese es en el primer paquete que se puede decir que es el básico en el paquete de 7500 pesitos te hacen un descuento de 35 por ciento o sea que vienes pagando 4875 pesos y ahí te dan cuatro juegos de acero ahí como que ya se puede se pone como que interesante no el asunto y ya en el otro paquete de 14 mil pesos te hacen un descuento de 50 por ciento de descuento o my goodness entonces vienes pagando 7 mil pesos y también te dan tu regalito te dan siete juegos de acero y bueno el más interesante ya para mayoristas como no es el de 55 mil te hacen un descuento de 63 por ciento y pues ya imagínense a ver hagan cuentas a ver bueno pues les voy a decir vienen pagando 20 mil 350 pesitos y como no también ahí les van a dar 10 juegos de acero entonces pues si tienen bastantes promociones promoción de 2500 de 7500 14 mil y ya el que es el mayor que es de 55 mil así que tienen buenas promociones y también aquí tienen garantía de un año tienen también sus su exhibidor para que tú bueno te salgas a vender ofrezcas tus cositas tiene como que un mantelito no sé cómo se llama pero pues creo que si es un exhibidor y ya este muestra estos productos y no se te maltraten recuerden que esta es una joyería fina así que pues hay que cuidarla que darle los cuidados necesario no se pongan ahí a lavar los trastes con esta joyería y bueno chicas así que recuerden los descuentos de 2500 te hacen 20 por ciento de 7 mil 535 por ciento de 14 mil 500 te hacen 50 por ciento y ya el mayor es de 55 mil te hacen 63 por ciento así que bueno también hay buenos precios para mayoristas y si no y si nada más quieres comprar uno pues también así que ustedes este si llegan a ir a la tienda déjenme en los comentarios mándenme un mensajito y cuéntenme qué tal les fue si los trataron bien cómo fue su experiencia aquí en esta joyería y como les repito pues son accesorios que ahorita que ahorita andan en tendencia como les digo ya son pues en algunas partes ya las graduaciones en unas ya ya salieron las chamacas pero en otras apenas va a ser por ejemplo este ahí este dijes pues si chiquitos con sus aretitos así no tan llamativo no tan estorbosos para pues si para un evento y bueno vean estas por ejemplo son de hombre aunque yo las veo como unisex como para mujer y de hombre bueno ya depende de cada quien no así es mis bellas yo les dejo con el vídeo y sigan viendo todo lo que maneja esta joyería mandala esta joyería mandala está ubicado en en el centro de la ciudad de méxico en la calle madero en número 55 y el local es 6b pues si está como que más vigilada así que yo les voy a mostrar algunas cositas que me estuve trayendo por ejemplo esta esta es una pulsera de de hombre de caballero esta se le traje a mi amor y veo no bueno en mi mano no luce porque pues es una mano de mujer verdad pero esta es para para hombre esta si está yo la sentí un poquito pesada pero ven así es como se ve puesta y vean este ya se los mostré anteriormente subí unas historias en mi instagram que si no me sigues me me seguí porque allá les enseño las cositas como me las pongo les mostré este yo traía una blusa azul azul rey y traía puesto este jueguito vean por ejemplo este está muy bonito para una graduación con un vestidito y así se ve muy muy bonito yo me lo puse con una playera y también resaltaba muchísimo este tiene zirconias y bueno aquí trato de moverlo para que ustedes puedan ver cómo es que brillan y me traje estas dos pulseras que son de ojo turco yo quería una de colores pero ya no alcance se acabó y bueno me traje ustedes saben que me encanta el negro y me traje dos de este color negro aquí está otro jueguito que también tiene zirconias y también se los trato de mover para que ustedes puedan apreciar cómo brilla así como brilla aquí brilla en el sol se ve muy bonito y y bueno no se me hace así tan tanto escote tan tan exagerado que si lo puedes muy bien llevar con un vestido también este si no quieres tanto brillo si no quieres brillar tanto pues bueno este nada más tiene una piedrita en el centro y bueno y pues también se ve bonito en el sol también también brilla bonito como ven chicas y en el en el blog anterior les mostré que me traje una pulsera como estas en color negro y una hueso y ahora me traje esta rosita vean de todas maneras al final del video les voy a estar dejando en pantalla el video para que ustedes si no han visto ese blog vayan a verlo y vean este es otro modelo se parece al anterior bueno al otro que les había mostrado pero no no es igual parece pero no ahorita se los voy a mostrar vean el otro tiene como que una piedrita en medio y este estos de acá no el otro tiene plateado y tiene negro vean estos son unos pulseras son unos este hay como les llaman estos son unos brazaletes vienen en tres viene el tono plateado ya me puse el plateado ya me puse el amarillo y ahora me voy a poner el rose gold pero te pueden vender una pieza si tú nada más quieres un color pues un color pero si quieres así la trilogía se podría decir los tres colores como van los brazaletes así es como se veía y también tiene circonias y este brilla pero brilla 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 en el sol muchísimo vean qué bonito se ve y si mis bellas si van a la tienda pues no se los olvide contarme como las tratan como las atendieron porque yo voy a estar muy pendiente cualquier cosa díganmelo vean este también está nada llamativo igual para un vestido está bien a poco no yo digo que está bien no no está tan exagerado así es mis bellas yo me despido les mando muchos besos y nos vemos a la próxima bye y